Nos vamos al deporte porque con la tercera y cuarta fecha de la Copa Chile de Bicicross se reinaugurará la pista del Parque Edir, competencia que tendrá exponentes de todo el país, hasta de Argentina, donde los representantes locales darán todo por dejar en la Comuna Puerto los primeros lugares. Mejores curvas, remozada pista y el monte de partida que tiene 6 metros son parte de las características que tiene la nueva pista de Bicicross del Parque Edir, que este sábado será reinaugurada para la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional de la Especialidad, pista que ahora cumple con todas las normas que exige la Federación Nacional de Bicicross, por lo cual se podrá recibir cualquier tipo de campeonato en el futuro, competencia que tendrá a exponentes de distintos puntos de nuestro país, así como también desde Argentina. El día 31 de agosto y el 1 de septiembre se corre aquí en San Antonio la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional de Bicicross, es la Copa Chile, nominada Ruy Barbosa. En esta competencia vienen pilotos desde La Serena a Tozono. Serán cerca de 15 competidores locales que darán su máximo esfuerzo por dejar los primeros puestos en San Antonio, dando cuenta de su preparación que han realizado constantemente en los últimos años. Bueno, ellos se han seguido preparando muy bien, no han fallado en su entrenamiento, en estos días en la pista han hecho también su entrenamiento, aunque ha sido muy estrecho el espacio, porque se ha trabajado mucho, nos han exigido mucho con la pista, mucho. Yo creo que nos exigen más que a todas las pistas que hay dentro de la metropolitana y dentro del resto del país. Será una jornada especial la que llevarán a cabo este sábado al mediodía, ya que además se realizará la reinauguración de la pista que desde este sábado se llamará Emiliano Milo Olivares Agurto, en homenaje al ex competidor local que en noviembre del año 2011 perdió la vida en un accidente en su motocicleta. Él fue un corredor, un piloto nuestro desde muy chiquitito y desde el bicicloss pasó a las motos. Así que para nosotros es muy bonito, es un orgullo de que la pista tenga su nombre. Nosotros antes de hacer esto hicimos las gestiones primero con su familia, porque si ellos aceptaban se hacía, si ellos decían que no, no podíamos ponerle el nombre, pero la familia sí lo aceptó y estamos muy contentos porque la pista va a tener el nombre. Homenaje que realizará la familia del bicicloss a este ex representante local de la especialidad, que por años defendió los colores de San Antonio en las distintas pistas de nuestro país. Inauguración que se llevará a cabo este sábado al mediodía para luego comenzar con la competencia, la que se prolongará durante la jornada y que continuará el domingo desde las 10 de la mañana en la remozada pista del Parque Edir, Emiliano Olivares Agurto.